Carmelo Rap Dímelo Cifras Rock Eterno Díselo Asumado al mundo Empezas a hacer cuentas Interminables Empezas a hacer cuentas Que nadie hable Mientras paliqueo con mi compadre Piérdete en la incertidumbre Quieres una cifra como el cero y como el nueve El espíritu de Sidda en la peri y el TV Portando una sonrisa Once varas en camisa La paliza de la cifra que me fue de algunos días como el jueves Letras que se escriben Cifras que no cuadran Víctimas en la orilla que no encontraron Sus salidas se mueven Las dudas se confirman cuando aparecen los momentos que definen Cuesta ser limpio si hay cifras en la mesa Y los colmillos tienen prisa por su presa Desafíos, viviendas, vértigos, apismos entre cuentas Diferencias numéricas, memoria contra amnesia Comparto trap, no por metal El rap es el corazón que os hace bombear Grita con calidad Tu nombre eleva la cantidad del sobre y recibe la cifra Con esta ridícula matriculada que es mi carnet de identidad Y una fotocopia ya soy de algún lugar Dicen si no hay registro no existo Números puestos en orden aleatorio Y ya estoy vivo Es surrealista esa acción de contención Que ideó quien sabe cuándo Quien sabe que cabrón Que sean valores varios Los que muevan los hilos del mundo Ni amor ni mierda Hoy manda la cifra Cuentas en bancos Números de serie Tamaño del calzado El tiempo que duramos Peso, altitud, velocidad, estadísticas Tantos por ciento Herencia, descendencia Todo está contenido entre el cero y el nueve Todo se mide Todo se mueve en cantidades No en eso pares Es un hecho irrevocable Aplícate al texto Si no, apártate Hazte un favor Resígnate o revélate Y cuéntame tu plan Luego que yo no sé ni por dónde empezar Hay que pensar Que lo basamos todo en símbolos matemáticos Secuencias cuatro por cuatro Clavarla es Ejecutar metraje exacto Mensaje claro Con tiempo contado hablo Escupo vocablos Que están descatalogados En tu diccionario Por exclusivos Los años también dan privilegios Y ellos como todos Son registrados Sumados Dando así un resultado Si Una cifra Nacer y morir Entrar o salir Duo Dos Número mágico Dos tienen su atractivo Y son necesarios Piénsalo antes de negarlo Secreto de sumario ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.